del expreso. Muy bien, así seguimos en nuestro programa La Criolla. Hoy al mediodía, miércoles, canelones de verduras con salsa bolognesa, más pan casero, más postre, manzanas al horno con caramelo, 350 pesos. El menú para este mediodía, pedilo ya, 445501. Muy bien, despensa Magui, en Violeta C. Virapita, la despensa de barrio que tiene de todo, lácteos, frutas, verduras, bebidas, regalería, artículos de limpieza. Recuerde que hacemos cargas virtuales, aceptamos tarjetas de 9 a 13.30, 17 a 22, de lunes a sábado y los domingos de 9 a 13. Estamos con los chicos de la Asociación Civil Ex Cooperativa 17 de Noviembre que nos están visitando. Miriam Guiot, la profe, la conocemos así, muy conocida ella, Karina Medina y Alejandra que nos están visitando. Hay alguien más por ahí adelante también, chicos, en representación de las 16 familias de la ex cooperativa. Muy buenos días para todas. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, preocupadas, ¿no?, por una situación que hace rato vienen luchando ustedes por su propia vivienda. Primero tenían los terrenos, después la ayuda también y compra de ustedes de los materiales. Las casitas ya listas, pero no son entregadas. ¿Qué pasó? Y eso es lo que nosotros queremos saber. La última audiencia que nos dieron fue en julio del año pasado, para decirnos que en octubre probablemente nos entregaban las casas. Y bueno, estamos en enero y no sabemos nada, no tenemos ni una novedad. Desde noviembre que estamos pidiendo audiencia para que nos digan cómo están las casas, en qué situación están. Ajá. ¿Y qué le contestan? ¿Qué les dicen? ¿Qué falta, digamos? Nada. No, no tenemos respuesta. No tenemos respuesta, así que estamos esperando. Nosotros somos más de 16 familias, pero somos 16 familias los que nos unimos, compramos nuestro terreno, estuvimos atrás del loteo, nos bajamos la luz, nos hicimos el pozo de agua y a partir de ahí nos incluyeron en el plan este de las 106 viviendas. Ajá. Ajá. Y... O sea, todos los servicios tienen. Lo que hace agua, lo que hace luz. Y la casa está prácticamente hecha, nosotros vamos, visitamos los terrenos, visitamos... Ustedes limpian y todo eso porque vemos a veces que hay gente que es... Y así que bueno, estamos esperando, esperando respuestas, esperando... Todos necesitamos nuestra casa, muchos pagamos alquiler, muchos por la pandemia nos quedamos sin trabajo, así que nos subieron los alquileres, así que bueno, estamos algunos desesperados, otros no tanto, pero la necesitamos. Que provoca más necesidades, ¿no? Alejandra. Estamos peleando por el techo de nuestros hijos y bueno, y esto se va para largo, cada uno está en su situación. Cuando vino la pandemia, bueno, mi caso, mi esposo quedó dos meses sin trabajar. A donde estábamos alquilando, la señora no comprendió la situación. Y bueno, nos tuvimos que ir a una casa donde la señora alquilaba turistas, pero bueno, nos dio el techo para que nos cobró un alquiler, sí, por dos o tres meses. Bueno, ahora volvieron los turistas y la señora... Imagínense, le piden el lugar a ver. Y sí, yo tengo dos chicos y no pueden estar los chicos de aquí para allá. Yo ya quiero un techo seguro y viendo que está ya el techo seguro para mis hijos, no puedo esperar más. A ver, Juan. ¿Ahora quién? Nosotros también, como dicen las chicas acá, reclamamos un derecho digno, ¿no es cierto? Un derecho que nos corresponde por ser persona. Y los tiempos pautados no cumplieron, ¿no es cierto? Y bueno... ¿Cuál era la fecha que estaba prevista para la entrega? Noviembre. No, era para marzo del año pasado, nos iban a entregar las casas. Nosotros entendemos la situación, nosotros sabemos que no es una buena situación para nadie, ni para nosotros, ni para la municipalidad, ni para nadie, pero ya va pasando desde marzo hasta hoy, va pasando casi un año y las casas las necesitamos. En julio, cuando tuvimos la audiencia, nos dijeron que para octubre seguramente iban a estar hechas, pasaron los meses. Nosotros siempre nos manejamos con mucho respeto, respeto hacia el intendente, hacia todo el gabinete. Y es como que ya... Con mucha paciencia también. Ya los tiempos agotamos y la necesidad urge. ¿Y quién tiene que entregarles la vivienda? ¿La municipalidad? ¿El IAPB? ¿La empresa que hizo la casa? ¿La municipalidad? La municipalidad. La empresa termina, le entrega las llaves al municipio y nos tiene que entregar el municipio. ¿La empresa es de acá? Es de acá. ¿Y han tenido contactos con la gente de la empresa como para decir a ver en qué etapa está? Sí. ¿Y qué les dicen? Hay diferentes versiones. Porque vos vas y hablas con un albañil, te dice una cosa, hablas con otro que no llega la plata, que esto y el otro. Pero el tema es, ahora estaban en la etapa de hacernos la cloaca, que al comienzo, cuando se firmó el convenio con estas viviendas, la cloaca era una planta cloacal. Nosotros en la reunión de julio entendimos que era súper caro, entonces accedimos a que nos hagan un biodigestor, un sistema biodigestor que es más económico, pero que se está usando mucho en todos lados. Con esa idea, en octubre nos entregaban las casas y eso creo que prácticamente lo hacía la municipalidad. ¿Eso ya está listo, digamos? No, no, ese fue el tema, que empezaron a trabajar en julio-agosto y desde ahí que está parada la casa no se ve nadie. Dejaron a medio terminar, instalaron una parte de las cloacas y dejaron ahí a medio terminar. Y eso es responsabilidad del municipio, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Y la empresa, bueno, dicen que no le dan plata o que no le terminan de pagar y no terminan por eso. El municipio nos dijo que ya la empresa le había terminado de pagar, pero vos ponés a hablar con los de la empresa y la empresa dice que el municipio le debe plata. Y por eso ellos no terminan, porque en realidad a nosotros nos falta que nos instalen el pilar de luz, después nosotros nos bajamos la luz, el tanque para el agua y bueno, después el municipio abrirnos bien las calles y ya está para evitarla. Para evitarla, digamos. Sí. ¿Ya pidieron alguna otra audiencia? Sí. Sí. Por eso que nos estuvimos moviendo y sí estamos pidiendo otra audiencia. Y vamos a seguir. Sí, ya nos contestaron. ¿Para cuándo? El viernes. Para el viernes. El viernes próximo. Pasado mañana. Sí. La idea de ustedes es darnos la casa, nos metemos adentro, autorizados por ustedes y después la terminamos. Terminenla lo más antes posible y nos metemos después. Hasta incluso en lo posible que la terminen lo más antes posible y que la entreguen, que es lo que habíamos faltado en un comienzo. Hasta incluso le habíamos dicho. Si no hay plata y necesitan, nosotros igual en julio nos ofrecimos a ayudarlos. En nuestro grupo hay muchos albañiles, nos ofrecimos, se ve que es juntar plata y aparentemente no fue necesario. Nos comprábamos Pilar de Luz, también nos lo hacíamos, pero nos dijeron que no porque eso ya está incluido en la plata de la empresa que tiene que poner. Así que, bueno, el viernes cuando tengamos la audiencia queremos una respuesta concreta y firme. Ya somos todos grandes y no... ¿La audiencia la pidieron con el presidente municipal o con el presidente municipal y la empresa? Con el presidente municipal. Ajá. Y nunca podemos... Juntar las partes, digamos. Juntar las partes. Que sería lo importante saber qué pasa, ¿no? Porque si uno dice, yo les di la plata y el otro dice, yo la terminé pero no me pagaron, lo bueno sería juntarse los tres y decirles a ustedes, bueno, miren, a mí no me pagaron tanto y yo no puedo hacer. Se fueron los precios y yo no puedo comprar. Exactamente. Una respuesta. Una respuesta concreta. Si necesitan ayuda de ustedes que les digas también, ¿no? Porque se están ofreciendo ustedes. Como dijimos, sí, 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 todos entendemos por ahí la situación. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlo, a darle una mano, como dijo Cari, hay mucha... Mi marido es albañil, él sabe mucho. Nosotros entendemos la situación desde... La venimos entendiendo hace mucho tiempo y vamos respetando los tiempos de ellos por ahí. Capaz que los tiempos de ellos no son los mismos que los nuestros porque somos toda gente laburante. Nosotros somos... Hay comerciantes, hay gastronómicos, hay albañiles, no hay nadie que tenga más y pueda, pero todo lo que hicimos lo hicimos laburando. Y todo el tiempo nos manejamos con respeto, respetando sus tiempos y... Y ya es hora también que... Es hora que cumplan con nosotros. El tiempo de eso no es el nuestro. Y sí, y nosotros nos compramos nosotros el terreno. Hicimos todo a esfuerzo las cosas, nunca le pedimos nada al municipio, pero como el intendente que estaba antes vio todo el progreso que nosotros teníamos, como él peleó por las 50 viviendas, entonces dijo, voy a pelear un poquito más para hacerles a ustedes las casas. Claro, facilitarlo un poquito, claro. Bienvenido sea. Le dieron el sí, le hizo las casas, después al contrario, nosotros cuando estemos ahí, después tenemos que arreglar una cuota por mes para devolverle, vamos a decir, lo que... Lo que aportaron, digamos. Por supuesto, no es que vamos a estar... Ustedes no quieren que le regalen nada. No, por supuesto que no. No, 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 porque todo hicimos con esfuerzo. A pulmón, todo a pulmón y reclamar lo que realmente nos corresponde. Y que los plazos que nos prometen, que cumplan, es lo que reclamamos... Porque estamos reclamando lo que nos corresponde. Estos terrenos de los que estamos hablando son los que están en el ingreso a la Ruta 44. Sí, sí, sí. Yo he visto ahí gente que hay alguna vivienda que tiene habitada. Lo que pasa es que nosotros éramos un grupo, más o menos 30 familias que nos juntamos. Éramos, dentro de todo, familias chicas, que no teníamos nada para heredar, ni nos alcanzaba para comprarnos. Y bueno, fuimos trabajando, nos compramos el terreno, y así fuimos trabajando. Algunos tuvieron la suerte y salieron sorteados por el Procrear, otros pudieron arrancar. Y fuimos 16 los que quedamos, que nos convocaron para... Claro, que siguieron con el plan original de construir la casa, pero que se sumaron al plan del gobierno anterior. Exactamente. Perfecto, quedé aclarado ahí entonces. Bueno. Los terrenos son nuestros, ya estamos pagando. Lo tenemos titulado. Tenemos titulado, ya hemos pagado todo. Ya tenemos titulado todo. Por eso, por eso mismo, más reclamamos. Ya sabemos a quién le pertenece cada vivienda, no es que tenemos que ir a sorteo ni nada, ya cada familia sabe cuál es su casa. Claro, y en el sistema, ustedes no pueden ir a poner un caño porque está la empresa. No, no, no. No pueden arreglar nada porque... El terreno no se puede tocar hasta que no nos entreguen las viviendas. Exacto. Solamente ir a mirar nomás cómo está el avance y no nos dejan tocar nada porque está la empresa todavía ahí. Correcto. Bueno, ojalá el intendente esté escuchando a las autoridades competentes en el tema y puedan darle una respuesta y ojalá en esta audiencia, que ya está confirmada, ¿no? Sí, a las viernes. A las nueve. A las nueve. Bueno, después esperamos el contacto de ustedes de qué respuesta tuvieron. Queremos una respuesta concreta. Es favorable, sí, es favorable. Y bueno, que bueno, que ya no podemos esperar más, ya no damos más. Y que vamos a seguir luchando por nuestro derecho que nos corresponde y que cumplan con lo pautado. Y estamos reclamando pasivamente y siendo respetuosos con todos. Bien. Chicas, bueno, le agradezco un montón. Difícil para ustedes también venirse a la radio con este tema, por lo que menos quieren ustedes. No. Sí, sí, sí. Querían hacer escuchar estas voces y bueno, que alguien le dé una respuesta, ¿no? A lo que están esperando. Sí, sí, por sí. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Que no lo hayamos preguntado nosotros? No. No, creo que no. Bueno, está todo... Bueno, después de la audiencia... Estamos en la espera nomás. Dale, el viernes por ahí se ponen en contacto. Te esperamos tener una respuesta bien firme, ya que no tengamos que volver a la radio a reclamar. Solamente agradecer, volver para agradecer. Exacto. Exactamente. Toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias. Volverte a contarles que ya estamos en nuestras casas. Ay, qué linda sería. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias por acercarse y elegir nuestro medio. Gracias. Te informaste en Omega y te vamos a seguir informando. Te decimos, por ejemplo, que se suspendió el torneo de pesca, que estaba programado para el 15. Nos avisa Don Carlos Bordagaray que se suspendió para el 22. Misma hora, misma modalidad, pero será el 22 de enero y no el 15, como estaba previsto. O sea, no será este viernes, sino el otro. A tener en cuenta esto. Pescadores a preparar los anzuelos. Te contamos que en la quesería llegó todo lo que estabas esperando. En quesos, variedad, para que vos puedas realizar todas las comidas y además esa tradicional picada con todos los fiambres, salame picado grueso, picado fino y hasta las aceitunas. Estamos de 9.30 a 13.17.21 de lunes a sábado. Y tenés el delivery al 47.7191. Siempre nos acompaña ahí las chicas escuchando la radio, la gente del lavadero, Burbuja Loca, Romy, Paola, la gente de Casa Rony, Ayyan y todo el equipo también muy atentas, Emilia, ya disfrutando de esta jornada, excelente jornada, matecito con qué, a ver, ya con algunos duraznos por ahí, porque ella ya tomó el desayuno temprano, ¿viste? Y después ahora ya es la media mañana, después se viene el almuerzo. No, Emi, un saludo grande. Si vos tenés alguna duda de qué consumir, de qué comer para cuidarte, no hacen dieta las chicas, te ayudan, te dan un plan de comidas para que vos puedas comer y acostumbrarte a comer bien, hacer las 6, 7 comidas correspondientes en el día. Alcotermalfederación tiene una página y hasta ahí está todo el equipo todos los días. Esmeralda, depilación y alisados, manicuría tradicional y semipermanente, belleza de manos y pies, alisados, 49 98 80, 49 98 80, nuestro número de teléfono para que realices la reserva de turnos. La gente del Pechugón, en Chesini 420, te presenta 3 kilos de alitas, 180 pesos, aparte te presenta la promo, todavía quedaron, ¿eh? Un maple de huevos caseros, un kilo de milanesas y un kilo de papa bastón, 620 pesos, mira la promo, te reconviene, acercate al Pechugón en Chesini 420, te pasa un número de contacto, consultas, reservas, 44...